Buenas noches A toda cumbia Comienza En la noche Una calle me separa Como dice Del amor de seis años De tu amor de cinco años Solo quiero Y ser bueno Como dice Y mi amor Me gusta reclamar Que pongan el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al vercanar Mañana sonará Su cara que me da ¡Bravo! 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 Que la noche me la paso de día en lunes Empezaré a caminar Por una noche no, pero me arrepentí Que no se hizo la ciudad Y en ese momento, en un minuto La gente empezó a alegrar Vamos a ganar Por una noche no, pero me arrepentí Vamos a ganar Quiero mirar 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 Gracias.